... ...empezar a trabajar la posición de las mujeres en el mundo laboral... ...obligar a las empresas a comprometerse... ...con el cumplimiento de la legislación laboral... ...de manera que estas directivas planteen medidas vinculantes... ...es un paso esencial para romper los techos de cristal. Necesitamos centrarnos en políticas específicas de igualdad... ...pero sobre todo necesitamos transversalidad de género... ...en absolutamente todas las políticas... ...y en todo el ciclo de las políticas. La igualdad de género es un deber, es una obligación... ...es un tema de justicia, es un tema de democracia... ...sin el cual no alcanzaremos los objetivos que son los nuestros. ¡Gracias por ver el video!